Música Giovanna Larcon Yepes fue brutalmente asesinada a golpes por su esposo quien se encontraba bajo los influjos del alcohol. La infortunada mujer contaba con 7 meses de gestación al momento de su homicidio. De acuerdo con los datos recabados, el albañil Jorge Arón Zarate Barradas de 27 años de edad, golpeó a su concubina embarazada hasta matarla. Música